¿Qué es la moción de apartamento de reglamento? Gracias señor Presidente, como bien dije, estoy pidiendo el apartamento del reglamento teniendo en cuenta el fallo hoy de la Corte por un proyecto de resolución presentado en el día de hoy, teniendo en cuenta que los jubilados no pueden esperar mucho tiempo, la Corte estableció que realmente este Congreso, este Poder Legislativo, instruya y dicte las normas para establecer cuál es el índice que se debe hacer. para el haber inicial, por eso es que estoy pidiendo y teniendo en cuenta que la Corte reconoció legalmente que en el fallo el IF debe aplicarse el ISBIC y que para determinar el haber inicial se debe establecer la norma a través de este Congreso y teniendo en cuenta que son personas mayores que necesitan una rápida resolución de este recinto, no podemos esperar hasta el año próximo para este tratamiento, por eso es que pido un apartamento del reglamento para tratar el proyecto de resolución 76-37 del 2008, para lo cual pido, señor Presidente, que la votación de este apartamento sea nominal e insisto, para saber quiénes estamos dispuestos a reconocer el derecho que en el día de hoy... Diputada, diputada, quiero aclarar algo. Sí, señor Presidente. Estamos en extraordinaria y esto, no hay apartamento de reglamento, no hay posibilidad de tratarlo, sino está dentro de lo solicitado por el Poder Ejecutivo. Así que yo le solicito que esto... Pero hay una resolución, Presidente, es una resolución, no es un proyecto de ley, es una resolución, no es un proyecto de ley. Perdón, tiene razón, diputada, no es un proyecto de ley, usted pide que se vote un proyecto de resolución de la Cámara. Resolución. De resolución de la Cámara, sí. Solamente estoy pidiendo un apartamento del reglamento para que se incorpore en el temario, no estoy pidiendo otra cosa, señor Presidente, y pido votación nominal. Bueno. Bien, se va a votar entonces de manera nominal.